hola a todos qué tal bueno pues voy a hacer esta introducción que aunque luego vais a ver el vídeo un poquito diferente escenario y todo es un vídeo que grabé antes de navidad con unas compritas que hice en anale al password creo que hay algo también de aliexpress es que ahora no no recuerdo bien vamos pero bueno que para deciros que el vídeo lo veis un poco atemporal intentaré quitar los trozos donde se haga referencia a que próximamente tenemos navidad o algo de eso pero bueno que son cositas que creo que os pueden gustar mucho y es una pena ya que lo tengo grabado no subir este vídeo vale entonces bueno os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho vale hasta luego adiós no sé si lo que os voy a enseñar ahora estará dentro de otro vídeo como un vídeo vídeo solo pero como no tengo tiempo pues creo que a lo mejor lo voy a meter como un popurrí en otro vídeo que tengo grabado de otra tienda vale y son una cosita que cogí en amazon que nada me ha tardado dos días que mira es un plastic canvas porque quiero bordar una bolita que nos regaló el gráfico esperar que os bajo poquito nos regaló el gráfico vanessa d una bolita de navidad y yo no tenía plastic canvas los que tenía son de kit que llevan lo justito y dije bueno pues me voy a pedir y me cogí este par de láminas que corresponde a un caos 14 ves dos piezas la había en varios colores rosa verde azul los pondré el enlace vale y bueno lo voy a abrir y bueno pues está genial es el plastic canvas que yo tengo de los kits que tengo están muy bien los agujeritos todo y pues quiero hacer la la bolita de navidad pues en vez de en en tela ida pues la voy a hacer en en plastic canvas y poniéndole detrás fieltro me dio la idea creo que era aberta no lo sé no te enfades si no estás tú no me acuerdo pero en el grupo nuestro grupo de facebook bordados y punto estaba 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 esa idea vale y salió muy barato uno con algo vale os lo os dejaré el enlace y la marca es dar she cried craft vale en amazon y luego me cogí en él creo que fue las ofertas que tuvieron de esto es de my bobin en las ofertas que tuvieron de cómo se llama esto de black friday pues me cogí un paquetito que te voy a enseñar ahora pero como era tan poquita cosa digo va en vez de mirar bueno viene con eso y mirar que bien protegido viene vale son 22 bastidores del número 3 de lujer vale nos tenían a un precio buenísimo y bueno pues me he cogido dos porque este número la verdad que es mi favorito tuve una temporada que me cogí también varios 4 de hecho creo que tengo 4 del 4 no ha sido cogiendo poco a poco y también está bien pero está bien porque ves todo pero realmente yo coso aquí en esta franja de aquí yo no coso ahí arriba del todo entonces creo que esta medida para mí es la ideal para que le haga que le guste coser por la parte de arriba y no le importe pues la otra también está muy bien pero yo casi que me gusta más esta y bueno pues eso recogido 2 como veis de 195 por 220 y está genial la verdad me pasa que aquí yo creo que tiene confundido porque me imagino que el 195 será la parte más corta y el 220 la más larga no no lo sé porque lo han hecho así bueno da igual que más da es 195 por 220 es como una especie de no adecuada de rectángulo evidentemente y por eso os decía de meter este vídeo con otro que os tengo de otra comprita bueno no esperar que tengo otra cosita más otra cosita más sí sí no sé si tengo más pero esto es de aliexpress vale y diréis pero si tú tienes máquina de poner snap sí pero se me estaba me estaba quedando sin colores de snap no tengo muy poquitos ya cuando quiero hacer algo ya tengo que ir buscando y tenía que comprar recambios y que ha pasado que mirando los precios en el black friday me salía igual el comprar los sueltos que el comprar bueno incluso me salía mejor esto es todo tener todos estos colores con esta máquina tan preciosa en rosa y dije bueno pues mira me la cojo y punto y ya está ahí si alguien en algún momento mi madre mi madre ya le regalé una pero necesita una máquina pues ya la tenemos vale viene con el punzón os puedo poner el enlace pero el precio no va a ser el mismo porque ahí me salió de rebajado un destornillador lleva estas puntas y estas de aquí para vienen en las instrucciones luego mirar para está genial la había en color azulito verde los que soy la tonta del rosa y ya está y luego aparte de todos estos que algunos de ellos son corazones y estrellas mirad es estrellita no estos son todos redondos este es estrellita también no están saliendo los colores que son realmente pero bueno suele pasar este es corazón y 6 m este es corazón y este es corazón pues vienen tres corazones y tres estrellas son dos estrellas algo así los demás son redonditos veis ahí el corazón y luego vienen dos paquetitos pues para poner estos corchetitos veis viene esto con esto que es lo que va junto y el corchete y vienen las explicaciones aquí yo tengo un vídeo como se ponen los snap que os lo pondré vale aquí viene como para poner los snap y aquí nos viene veis para poner los corchetes estos los metálicos y aquí pues se llaman ojetes para hacer pues para pasarlo cinta para lo que queráis vale y bueno mira a ver si el otro color en verde citó y todas las piezas que nos trae vale y mirad es que ahora pues oye vuelvo a tener otra vez me faltaban algunos colores claritos de rosa y blanco me faltaban algunos y yo mira vuelvo a tener otra vez el repuesto pero bueno con la maquinita hombre ya si tuviera que volver a comprar repuestos otra vez dices joder es que para qué quiero la máquina ya pero que si te sale más barato sabes en fin es como cuando te compras una impresora y luego el recambio de sobre todo de las de tinta el recambio de las de tinta te sale más caro que comprarte una impresora nueva no pues dices y para qué me voy a comprar los recambios pues esa es la misma filosofía hoy os traigo un vídeo de una comprita que me hace muchísima muchísima ilusión mucho o sea no podía dejarlo pasar una de las cositas que hay aquí dentro lo he comprado en enana leal es una chica la que sigo desde hace ya varios años por youtube hace cositas de costura creativa y tiene una tienda de telas y materiales de costura etcétera etcétera y la verdad que ha sido súper rápido de hecho tiene un número de teléfono en su página web donde tú la hablas y es un whatsapp y hablas directamente te contesta casi al instante y bueno vi una cosa que me encantó pues yo la voy a enseñar la última y a partir de 40 euros no hay gastos de envío con lo cual pues ya pues fui rellenando un poquito más unas cositas que me hacían vamos los que me hicieran mucha falta pero que sí que está bien tenerlas mira la primera de ellas que cogí son estas agujas para la máquina de coser son de esta marca smet que me encanta me gusta muchísimo y bueno como ya quería comprar las jersey las que tienen la punta de bola para tejidos elásticos y tal pero no se las vi entonces bueno me cogí este que es el número 90 porque tengo hace poco me compré del 80 y digo bueno pues no está de más de vez en cuando cada vez que haga un pedido así alguna cosita que tenga que comprar pues ir teniendo agujas de calidad y cogí esto por otro lado me cogí esto que diréis alguna pero esto que es otra si seguramente que al verlo lo habéis reconocido son recambios de pegamento para cuando se hacen aplicaciones en costura creativa pues se hacen aplicaciones por ejemplo haces una casita en chiquitito con tela pues pegas el tejado sabéis bueno no sé si me estoy explicando muy bien y entonces tengo un boli que viene con lo que son las herramientas de aplicaciones que un día si queréis os puedo enseñar las que yo tengo pues ese boli tiene es como tiene un pegamento dentro y estos son pues los recambios estos creo que son no me acuerdo de qué color eran a rosas este es un pegamento que no tú es de color hay rosa azul amarillo o algo así entonces tú lo das por donde tienes que hacerlo de la aplicación lo ves en el momento rosa por donde lo has aplicado pero luego cuando se seca se queda transparente y bueno pues se gasta muy rápido la verdad y digo bueno pues cuando termine yo ya con mis cosas que me ponga a hacer cositas de costura creativa de password de aplicaciones y de todo pues necesitaré mi pegamento y otra de las cosas que cogí que me encanta mirar qué tela es una pasada calidad buenísima y mirar esta me quiero hacer una funda de proyectos chula tipo carpetita con ella y mirar es como a mí me encanta bordar casitas puertas de casitas pues es que me va ideal hay una como una tienda cogido medio metro y bueno es es muy bonita es muy bonita más se puede combinar en esta tela al ser tan cuando cojo una tela así tan tan bonita no me gusta que destaque ni la cremallera ni la ni la la tela de adentro ni nada me gusta que la protagonista absoluta sea es sea ella entonces aquí yo por dentro le pondría un o un color lisito o un color con un topito en blanco muy pero que sea muy pastel él no sea algo así muy muy suavecito mirar es que es preciosa es preciosa un cat case son por son casas y tiendas es porque esto es una casita y con la bicicleta bueno me parece una monería y estaba fenomenal de precio genial y ya os digo me cogí a doble ancho mirar desde aquí hasta aquí y por dos vale porque está puesta a doble y es preciosa me encanta me encanta cuando la vi mirar aquí os viene el fabricante o el diseñador y me in spain calidad cien por cien y ahora viene el motivo principal de la compra porque todo eso que veis no era mi objetivo mi objetivo es que la vi ya no me acuerdo si lo puso en creo que fue en instagram que había traído este libro y diréis bueno y esto que que pasa bueno pues este libro reproduce este kill que mirar a mí me parece precioso pero lo más bonito es la fecha en la que está hecho este kill es en el 1863 por jane stickel o algo así jane ann o jane no sé qué stickel vale quien lo ha reproducido aquí es brenda man manger papadakis parece griega no y bueno pues el kill se llama así dir jane he visto lo he visto en varias versiones hechos y bueno mira bien en este en este papel protector es un libro que encima está siempre agotado siempre siempre esta es la segunda edición y siempre está agotado es en inglés vale pero sin haberlo visto me consta que no que no pasa nada porque sea en inglés y es que mirar qué maravilloso 1863 está hecho ese kill es una maravilla y ya os digo que he visto versiones ahora de hechas precioso hay un montón de vídeos explicándolo la verdad que ana que explica muy bien si me estás viendo pues oye mira te reto ahí a que nos hagas si no todas las semanas pero cada mes uno de los de los bloques y así poder poder confeccionarlo con tus explicaciones que ya explica genial y bueno es que este libro tenía que tenerle porque cuando te gusta coser te gusta el password el tener un que alguien se haya preocupado en recopilar todo esto que haya hecho las reproducciones me parece fantástico y ya os digo lo tenía muy buen precio este libro lo he llegado a ver a ver a unos precios desorbitados pero al mundo que os voy a bajar desorbitados de segunda mano de segunda mano pero un precio desorbitado pero sé que está está genial le quedaban pocos y metí en el carro el libro y metí algo más y cuando fui a las dos horas a pagarlo ya no estaba el libro entonces hablé con ella por whatsapp le dije ay por favor no me digas que se te han agotado y me dijo mira tengo algunos reservados espérate que esta noche te digo si me quedan o no me quedan y por la noche me dijo que hasta la mañana siguiente no no me lo podía decir porque pues a lo mejor habría gente que todavía no le había contestado y tal y mirad aquí se ve todo el kill vale y luego claro tú le puedes poner los colores que tú quieras mirad aquí está pues hecho margarita y francés pues no sé si es una reproducción del kill y aquí bueno nos viene el diagrama de los bloques que empieza a a 1 a 2 toda la parte de la a la b la c para que vayamos teniendo claro en cada bloque después de hacerlos como 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 colocarlos bueno nos lo voy a enseñar todo porque bueno estos son versiones este es el patrio jane y aquí bueno ya empiezan los los esquemas de todo pues lo que hay que hacer cómo se tiene que cortar qué piezas necesitamos y todo todo esto bueno no estos son todos esquemas y me parece genial es que mirar bien en todos todos y bueno luego ya siguen con esquemas mirar este qué bonito no sé a mí me parece una pasada y siguen con son por lo que veo son todos los como todos los esquemas de para realizar el kill lo fundamental de verdad todo versiones para que tú veas la que más está me gusta mucho todo versiones pero lo fundamental es tener los patrones y si tienes duda en alguno de ellos escoger y meterte en internet y ya digo que a lo mejor ana incluso pues ya que tiene el libro y tal a lo mejor pues le da por hacer tutoriales de los diferentes gráficos hay algunos que son muy fáciles y mirar estos son los los triángulos que lleva todo alrededor veis pues aquí también nos vienen para que saquemos el beige de los triángulos de alrededor también vienen para sacar el patrón no es un proyecto para principiantes ni siquiera digo que sea un proyecto para mí pero es un proyecto es un reto esto es un reto vale y aquí son como cartas no si yo creo que son cartas que esto me encantaría me me encantaría le traducirlas si son cartas qué bonito me parece precioso habla 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 de cada uno de los de cada uno de los bloques de que vienen aquí al lado de la carta y va hablando de ellos va no sé me encanta el poder hacer este es un reto la verdad poder hacer un trabajo que está basado en un quiltán de tanto hace tanto tiempo y volverlo a recrear nosotras después de tanto tiempo no sé ya os digo que no es un trabajo para decir venga lo termino mañana pero es un reto para mí y vamos me conformo con empezar a ir haciéndolos poco a poco y a ver hasta bueno pero llegar al final y nada bueno esta es la estas son las cositas que le he comprado a ana que muchas gracias a la por lo amable que ha sido de verdad y que nada que espero espero que te animes y nos hagas tutoriales de los bloques del de jane y bueno pues esta es la comprita y hasta aquí hemos llegado bueno pues me despido akuna matata vivi deja vivir y ser muy felices y que bordéis cosáis leáis hagáis lo que queráis pero siempre con una sonrisa en la cara adiós besitos